Hola, saludo a todos nuestros seguidores en las redes sociales. Bienvenidos a otro video más para hablar de vallenato. Hoy destacamos un reconocido corista en la música vallenata. Terrenalmente no está, pero quedó el valioso aporte a la música de acordeón. Jairo Serrano, el lopita de oro. Jairo quien nació en Neiva Huila, pero fue en la ciudad de Bogotá, donde había conocido a Mario y a Héctor Zuleta, compañeros de universidad. En esta agrupación de Mario y de Héctor se inició como cajero. En 1980 forman agrupación con Mario Zuleta Díaz y son contratados por la casa disquera Philips para prensar en primer plano en 1981, donde se destacó un éxito inolvidable, Cobijas del compositor Rosendo Romero. En 1983 se unió con el rey sabanero del acordeón Felipe Paternina y para la misma casa disquera publican un trabajo discográfico llamado Mejor que Nunca, donde incluyeron el éxito de Calixto Ochoa. En el 84 salió al mercado Rebeldía, ya sería el segundo trabajo discográfico con Felipe Paternina, de donde se desprendieron éxitos como Óyeme de Mateo Torres. Para 1986 es contratado por la casa disquera CBS y formaliza su unión con el villanuevero Pompi Rosado, un trabajo musical llamado Caja de Sorpresas, que incluye una composición del cacique de la Junta de Omedes Díaz, Cerquita de Ti. Ay, morena, qué guayabo me da, cada vez que me separo de ti, pero sabes que me tengo que ir, porque tengo que salir a trabajar. De allí en adelante fueron grandes acordeoneros que también acompañaron a Jairo en su carrera musical, como Jorge Rojas, Iván Márquez, Beto Jamaica, Sergio Amariz, Juan Carlos Ovalle. Regresemos un poco el tiempo y hablemos de Jairo Serrano, el corista. Jairo el lopita de oro, así lo bautizó Efraín Calo Moreno. En la década del 70 y parte de los 80, las casas disqueras solicitaban a estos grandes coristas. En el caso de Jairo, las compañías de grabaciones lo llamaban para ser parte de los coros con un arreglo económico pactado. Ya un tiempo después, cuando la cosa se puso más complicada, puesto que las agrupaciones tenían sus propios coristas, estas lo llamaban y el arreglo era entre el artista y la disquera. Entre lopita, Juan Piña, Marcos Díaz, entre otros, tienen el privilegio de ser uno de los grandes en estas facetas del vallenato, al igual como cantantes, como los antes mencionados. No había competencia entre las compañías disqueras y coristas, ya que ellos le grababan a los intérpretes en diferentes empresas. Jairo le grababa a Diomedes Díaz, con quien entró en Para Mi Fanaticada, entre otros en la CBS Sony. En codiscos le grabó a Rafael Orozco, a Silvio Brito, a Otto Serge, y no había inconvenientes en hacer estos tipos de contratos. La disquera con quien inició e hizo más trabajos como corista y cantante fue con disco Philips. En un 90%, casi todas las agrupaciones que trabajaron para esta compañía tienen la voz de Jairo Serrano. En la historia del folclor vallenato podemos resaltar algunas agrupaciones musicales. Coros a Toby Murgas y Jender Alvarado, si escuchamos la canción Quiero. Al doble poder, con la canción A Fuego Lento. Hizo sus aportes a Sergio Marisi y Miguel Patiño. A Poncho Cotes Jr. y a Jesualdo, Ojos de Luna. A Carlos Malo, en los contraaltos de la canción Confidente Peregrino. Iván Villazón, con el Cocha Molina, tuvieron el placer de tener esta voz en los coros. El Diario de mi Vida, con Rumaldo Brito. Viejos Anhelos, con Rafael Orozco. Coros muy destacados en la agrupación de Diomedes Díaz, Sin Medir Distancia, Camino Largo, Mensaje de Navidad, entre otros. Estos y muchísimos más en la música vallenata. Es la muestra de un artista irrepetible. Recordemos que la canción Cobija fue el lanzamiento de Jairo como cantante. En ese tiempo no había Interiorano como cantante vallenato. Hoy día sus coros son escuchados en la historia del folclor. Personajes que marcaron huellas. Coristas de esta talla solo aparecen en el libro del vallenato una sola vez. Un estilo único que los caracterizaba. Amor al arte, pasión por lo que hacían. Un gran aporte que hicieron con este hermoso género musical. Airo Serrano falleció el 12 de abril del año 2018. Debido a un tumor cerebral que lo afectaba y que lo tenía alejado de los escenarios.